Hola. Para añadir otro idioma para el Share décimo tienes que añadirlo a Windows. ¿Y cómo se hace eso? Pues ve al logo de Windows. Pulsa sobre el icono de Windows pero con el botón derecho. Ve Configuración. Entra ahora idioma. Toca en idioma y región. Agrega un idioma. Busca el idioma que quieras agregar. Cuando lo selecciones entran siguiente. Instalar. Ya está instalado. Reinicia. Share X. Y a ver qué tal. Gracias. 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 Gracias.